Estimados seguidores de las redes sociales, el mundo está viviendo circunstancias excepcionales debido al coronavirus y Canadá no escapa a esta realidad. Lo que sucede, la situación de seguridad ha realizado que varios de los trámites y procesos estén detenidos o lentamente se van a desarrollar. SEI Canadá, como empresa profesional en servicios migratorios, estará informando todo lo relacionado a la situación de esta pandemia en Canadá y lo que afecta en relación a los aspectos prácticos y legales ante la inmigración canadiense. Un servidor y el personal seguirán apoyándolo y trabajará en los horarios habituales. Como verán, me encuentro trabajando desde mi casa, que es su casa, y también nuestro personal está trabajando en su casa para poderle ayudar a cuidar también la seguridad de la familia. Estaremos compartiendo con ustedes día a día sobre la situación, cómo se va mejorando o cuál es la situación de urgencia. El gobierno canadiense ha informado claramente que los procesos van a irse ajustando y van a tener excepcionalmente la no habrá penalidad o serán flexibles en la aplicación de las reglas y el respeto a la ley migratoria canadiense. Para los clientes de SEI Canadá, hemos realizado una sección especial de urgencias. En la cuenta Skype de seicanada.covi es la nueva forma de poder atender en sus preguntas particulares relacionadas solamente a este tema. También tenemos una línea telefónica. Los que se encuentran al interior o al exterior, nuestras líneas telefónicas internacionales pueden marcar directamente y marcar la extensión 1, 2, 3. En esta extensión, en nuestros horarios habituales, atenderemos a sus preguntas e inquietudes y veremos caso por caso cómo vamos a irnos ajustando para que tenga usted la información y la más adecuada de acuerdo a la situación como se va desarrollando. No deje de consultarnos y se encontrará con ustedes siempre acompañándolos. SEI Canadá, un servidor Jesús Hernández, consultor reglamento de inmigración canadiense, está para servirles. Gracias. Hasta luego.